Locas enamoradas Ya fuimos por un cafecito a mi justicia Ay no, que duro Que terrible Que horror Pero bueno, aquí seguimos Y le damos la bienvenida a Sonia Enríquez ¿Cómo está Sonia? Muy bien, gracias por recibirme Al contrario, bienvenida al programa Gracias a ti, que a pesar del frío Y a pesar de las inclemencias de esta ciudad Estás aquí con nosotros Y platícanos, Sonia ¿Eres directora, eres fundadora Del ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos? Sí, claro Hace 14 años Llegué a Ozumba de Alzate Me invitaron a dar un taller De lo que quisiera Yo dije, actuación no, dirección no Yo quiero enseñarle a la gente Común a escribir obras de teatro Y pensé que iban a salir como dos Salieron diez Se volvieron locos ¿Cómo lo he visto esto? Lo que pasa es que de pronto Has notado que la gente Tiene necesidad de escribir De expresarse De expresarse De expresarse Y a veces A través de la voz No lo pueden Entonces tienen el secreto Entre el lápiz y ellos Y se sienten más coludidos Claro Pero ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas, Sonia? En este mundo Del teatro, de la dramaturgia Yo como Sí, sí De manera personal Bueno, yo estudié En el Colegio de Literatura Dramática y Teatro Ajá En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y estudié en un lugar maravilloso Que desgraciadamente ya no existe Que era el Instituto Hispano Mexicano Ahí estuve con Felipe San José Tuve varios maestros como Carlos Solorzano Luis San José Fin Hernández Juan Tobar Mi maestro Maestro de dramaturgia Juan Tobar Pues una playa de escritores, de artistas En la época en que era filosofía y letras Porque ahora las letras ya están separadas de la filosofía en la UNAM Bueno, sí, pero la facultad sigue Y el colegio ya lleva el título de colegio Antes era escuela, algo así El punto está en que yo seguí durante años a Juan Tobar Incluso en su taller en Tepoztlán, Morelos Y bueno, pues todas estas obras Que ya vamos a llegar a las 100 terminadas De alguna manera, pues es un proceso Tú tienes 100 obras ya terminadas Pero de mis alumnos De los alumnos No mías Pues es de lo que aprendí De todos estos maestros Y básicamente de Juan Tobar ¿Y siempre quisiste escribir? Quiero decir, desde chiquita tenías esta como inquietud No No Es que siempre uno piensa en teatro y piensas en actuación Claro Ya después como que la dirección, otras cosas, lo que se ve Pero en el texto casi no se piensa Casi no, claro Entonces cuando yo me di cuenta de deficiencia Siempre quedas inconforme Me fui al hispano-mexicano y me di cuenta que tenía ciertas facilidades para escribir Y bueno ¿A qué edad? No, ya llegué de 24 años Cuando había terminado la carrera Ajá Ya cuando había terminado la carrera La licenciatura Y sin embargo Realmente El escribir una obra de teatro me parecía muy difícil Porque escribir Sí, el diálogo Porque una cosa es escribir una historia O una novela Es muy difícil Y otra cosa es escribir teatro Porque el diálogo como que te ofrece Claro De hecho leer teatro Para quienes no son actores Es muy complicado Se pierden Debo decir una cosa Yo no leo casi nada más que teatro Me cuesta mucho trabajo Leer textos que no son Leer novelas Porque estoy tan acostumbrada a leer los libretos Y a leer Que me cuesta mucho Es que es raro Sí No, con diferencia de la mayoría de la gente Que leer teatro es muy complicado Para mí es súper fácil Y súper rápido y tal Entonces yo leo mucho teatro Y sobre todo En el taller que doy De dramaturgia comunitaria mexicana La gente que no está versada en letras Algunas zonas más de casa Sí, lo digo con orgullo Por supuesto Prestadores de servicios Pero ha llegado un grupo de estudiantes y egresados de letras latinoamericanos Latinoamericanas de la UAM Porque se ven atraídos por las publicaciones Tenemos ya tres antologías Que están distribuidas en universidades de Europa, Estados Unidos Sudamérica y por supuesto México Entonces lo difícil, lo que hablabas tú Es cómo la gente puede escribir para un equipo técnico Un equipo artístico Porque el dramaturgo tiene que escribir para todos Para el que ilumina Para el que realiza el vestuario Utilería Todo eso Todo tiene que verse ahí Sí Y tiene su dificultad Pero tiene también su encanto Claro Entonces yo para que estos 10 frutos Que resultaron del primer taller en el 2005 No cayeran en la cesta equivocada Lo que hice fue Pues convocar a un festival A un primer festival Que aquí A ver, déjenme ver si se puede Aquí a ver si lo tenemos Que es este festival Que desgraciadamente Pues ya ya pasaron casi todas las fechas Pero todavía Este Sonia Nos tienes una sorpresa Porque falta una fecha muy importante Nos quieres hablar Sí De este domingo 18 El domingo 18 Cerramos nosotros El 14 festival Ajá Que fue un homenaje a nuestro querido Sergio Canales Ajá Conductor, productor del campo y de la ciudad Muy generoso con nosotros Y tenemos nosotros Como un homenaje Le brindamos el ciclo De dramaturgos comunitarios mexicanos Vamos a estar en la librería café Un lugar de la mancha En Orizaba Sí, aquí está Ajá Súper cerca En la Roma Súper cerca Sí Y tenemos a Francisco Natera Cantautor extraordinario Con una percusionista Muy guau Muy guau A las 17 horas Las canciones Las letras Muy inspirado A las 18 horas Tenemos La flor de Cempasúchil De Rocío Bazán Sí Y lo presenta un grupo de la UNAM también Atrapa Sueños Teatro Con la dirección de Brenda Salazar Y a las 19 horas Tenemos Quilihuas Corazón de Estrella De Carolina Fragoso Y también ella es la directora de la obra Con el colectivo Uniformios Son obras muy interesantes Muy estructuradas Y realmente Las puestas en escena Son maravillosas Sonia, perdón ¿Esto lo haces todos los años? Cada año Es el ciclo O sea El taller es la primera parte del ciclo Y el festival es la segunda parte ¿Y en qué época empiezas a desarrollar Desde que empiezas a preparar todo esto? Bueno, es la promoción Que va por ahí de enero a febrero En febrero iniciamos Terminamos por ahí de junio El taller Correcciones y demás Y en agosto Empezamos a convocar grupos Ajá De hecho llegaron de Cancún Llegaron de Irapuato Este año También con el tema De pueblos en extinción De Irapuato Preciosa Espectacular La puesta en escena Con Francisco Escárcega Que traían Una leyenda Conca Que es la versión Conca Del diluvio universal Porque Fue algo real El diluvio histórico Entonces fue maravillosa La coreografía La producción Actuaciones O sea Ahí manejan también Bailarines Y manejan actores Música Es como un performance Nueve músicos Nueve músicos De percusiones Y canciones prehispánicas Oye Sonia ¿Y todo este apoyo económico? Porque No No, no, no Ya sabe que aquí Uno tiene que Como dicen Rascarse Comunitario A esto Por eso va mi pregunta Con respecto Al sistema Este Digo de cultura Si no hay algún apoyo Pero ya Espero que cada vez Oficial No Pero Pero no se apoyan Si Si van Digo no lo voy a decir Pero si Restaurantes Hoteles Y de buena onda Porque ni siquiera Deducen impuestos Y nos ven Así como yo creo La necesidad Ay Les regalamos el gas Nos regalan comidas Que una barda pintada Maravilloso Oye Sonia Para 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 despedirnos Otra vez Repito A ver si está Café Librería Un lugar de la mancha En Orizaba 154 Roma Norte Este domingo 18 A las 5 Va a empezar Francisco Natera Cantautor Luego sigue A las 6 La flor de Sempa Suchit Que es un melodrama Legendario de Rocío Bazán Y a las 7 Quiliguas Corazón de Estrella Ciclo de Pueblos En Extinción Me parece maravilloso Dense una vuelta Porque de verdad Tenemos tantas Tantas opciones En esta ciudad Y tan buenas opciones Esta es una más Muchas gracias Sonia ¿Dónde pueden encontrar Cualquier otra información? ¿Tiene página? Si hay una página De dramaturgos Comunitarios mexicanos Ajá Y yo quiero agradecerles A ustedes Este espacio Que el público Nos siga Les va a encantar Y agradecer Si quiero enfatizarlo Estos 14 años A esta pléyade De artistas De académicos De alto nivel Que nos han regalado Las producciones Su trabajo Conferencias Talleres Conciertos El amor al arte De domingo Si como que hay Una euforia Y se contaminan Y llegan De manera gratuita Entonces si quiero decir Que este ciclo Estos 14 años Que tenemos Ha sido sostenido Por todas estas Generosidades Dicen suma Gracias Sonia Y el próximo año Te esperamos Pero desde Al lado Para tener toda la cartera Porque yo estoy leyendo Un montón de cosas Que la verdad No estaba enterada Y que se me hubiera Antojado ir Pero bueno Ya estaremos el próximo año Con mucho gusto Gracias Sonia Que les vaya muy bien Mucha suerte En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Arroba enamoradas TV No se vayan Regresamos Súper súper rápido Locas enamoradas Locas No se vayan